Que onda ara, gente hoy les voy a checar cual es mi experiencia con gpo con una pc medio mierdas, en la descripción dejaré los datos de la pc y de paso que me docsxeen, pero empieza esta madre. Empezaremos por bajar los gráficos, sacar las sombras y activar los dos fast mods, ya que nos dará un poco más de fps, aunque yo recomiendo dejar los gráficos en 3 ya que se verá demasiado mal en uno y no carga bien la distancia. El primer aspecto que podemos observar será las animaciones y como mejoran mediante suban los gráficos, con la mera se nota bastante más que con otras frutas, por ejemplo la pica y la magu no se nota casi nada la diferencia de gráficos solo es más brillo, pero con la mera eliken y el duck enkai que son dos habilidades cambia bastante el brillo y los gráficos si están bajos, ya que por ejemplo el dia enkai con los gráficos bajos parece un coso del windows xp. Como pueden ver tambien esto cambia en especial con el fuego como lo es el dia lejande por ejemplo acá chequen con gráficos bajos y altos, aparte que las sombras en los gráficos altos se ve mejor. Pero no todo es malo en si con los gráficos en 3 se ve muy pero muy bien, de hecho es muy disfrutable del gameplay, la cosa es que los gráficos en 10 se ve hermoso, pero es totalmente jugable con los gráficos bajos, ademas que es muy cómodo de usar, para que vean por ejemplo los bosses no cambian casi nada con los gráficos aumentados o no, por ejemplo puedo matar a esta bestia del mar yo solo con los gráficos en bajo y sin problemas, ahora recuerden que yo estoy grabando y eso le quita capacidad a mi computadora asi que, puede que a ustedes les vaya mejor, ahora sin mas que decir la neta si vale completamente intentar jugar y este video va dirigido mas que nada para quienes quieren jugar gt o ya que probablemente en la siguiente uva te salga gratis, sin mas que decir siao.